Llamando en mi bochito Nadie en la tela No hay vueltas en la plaza Nadie envoltea Toda entra una tolata Y ni una troca Pasa el del bochito A él no le toca Rear yo a la volcana Por Nueva Italia Yo subo hasta Uruapan Y a Morelia Y él no se para Toda la raza me grita Y la chamaca me grita Ahí viene el bochito Y al chorro no se le para Y al chorro no se le para Y no se le para el bochito Toda la raza me grita Y la chamaca me grita Ahí viene el bochito Y el chorro no tiene pito Y el chorro no tiene pito Porque lo tiene el bochito Y adentro de los bailes No encuentro chavas Dicen vamos contigo Donde tu vayas Pero al abrir el bocho Que dicen mis locas Nosotros nos subimos En puras trocas Solito ahí me dejaron Bien aguitado Como te ven te tratan Ni que dudarlo Y entro a la ciudad No me respetan Dicen uno por uno Y no me dan La preferencia Toda la raza me grita Y la chamaca me grita Ahí viene el bocho viejito Y al chorro no se le para Y al chorro no se le para No se le para el bochito Toda la raza me grita Y la chamaca me grita Ahí viene el bocho viejito El chorro no tiene pito Y al chorro no tiene pito Porque lo tiene el bochito ¡Suscríbete al canal!